Desde 1955, la asociación que regula los récords mundiales lleva a cabo un registro mundial de las marcas que hombres y mujeres han impuesto a través de proezas y habilidades aparentemente sobrehumanas, a través de ocho categorías que se dividen en deportes, política, ingeniería, sociales y algunas curiosidades. Reconocen la destreza y audacia de quienes son capaces de hacer cualquier cosa con tal de imponer una nueva marca superando a su antecesora. Sin embargo, el récord Guinness mundial no es un título fácil de lograr. Hoy es la figura del recientemente desaparecido rey del pop, Michael Jackson, la que mueve a México para buscar un nuevo récord. La coreografía masiva más grande del mundo sobre la emblemática canción Thriller. Y justamente vamos a enlazarnos en este momento al Monumento a la Revolución, donde va a comenzar el cuarto ensayo. Otra vez vamos contigo, Gabriel. Gabriel, sabemos que los mexicanos cuando queremos nos unimos y como ya bien sabemos, acabamos de romper el récord. Pero seguramente, como tú dices, se va a ir rompiendo poco a poco conforme llegue la gente. Ya te había imocado. Tú también deberías unirte al baile, a la coreografía, ¿no? Mira que lo han repetido tantas veces, Mari, que es muy probable que ya la podemos hacer. Nos faltan los guantes, nos faltan los calcetines blancos, pero con muchísimo gusto nos vamos a unir a esta gran fiesta, porque sin duda es una fiesta de la Ciudad de México para todo el mundo que nos ve a través de Azteca Internet. Hay que recordar, Mari, que hoy en la noche por Azteca 13 habrá una transmisión especial de un programa, desde luego, de Michael... ¿Quién mató a Michael Jackson? Es un programa especial que tendrá todos los detalles de lo que hasta el momento se sabe del homicidio de Michael Jackson. Cabe señalar también que ayer se supo oficialmente que fue un homicidio la muerte de Michael Jackson, Mari. Así es, Gabriel, todo esto lo vamos a tener en punto de las nueve de la noche por Azteca 13. Yo también me voy a unir con ustedes en un bailecito más adelante, esperemos que todos en su casa también, porque les tengo una buena noticia. Pueden grabar su coreografía de Thriller y compartirla con todo el mundo, porque si no pudieron asistir al Monumento a la Revolución, no se me pueden preocupar. Inviten a su familia, amigos, vecinos o a quien ustedes quieran grabar en su coreografía de Thriller. Súbela a www.tvazteca.com y puedes compartir con todo el mundo su tributo al rey del pop, Michael Jackson. Y ay, qué emocionante, regresamos contigo, Gabriel, porque están a punto de comenzar el cuarto ensayo, ¿no es así? Así es, está a punto de comenzar, está iniciando en este momento ya la música, como tal vez puedan escuchar a través de los micrófonos. Es un momento especial porque hay gente muy conmovida, hay gente llorando, hay niños, está a mi lado Héctor Jackson también, que ya está listo para dar la instrucción de que todo comience. Ahí está la señal, vamos a verlo. Vamos. Qué emocionante, no puede ser, está impresionante. Aquí estamos en el foro 3 de Teo Azteca, todos con la boca abierta de lo que se está viviendo en el Monumento a la Revolución. Y bueno, les comento que los cuatro domingos anteriores se reunieron más de 1.500 personas en las instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud y varias delegaciones para ensayar lo que estamos viendo en exclusiva esta tarde por aztecainternet.com. Pero, ¿cuál es la historia de los récord Guinness y por qué es tan importante lograrlo? Vamos a ver esta nota. Y bueno, la inquietud y búsqueda de nuestros compatriotas por un récord Guinness no es una novedad. Les platico que desde hace ya varios años las tradiciones populares, bailes y delicias culinarias han hecho que algunos mexicanos sean destacados ya en estas competencias. Por ejemplo, la piñata elaborada con cartón, el sándwich de jamón, el pay de queso y la cazuela de mole poblano más grandes del mundo. Son solo algunos de los títulos que, bueno, hemos logrado obtener todos los mexicanos. Está la magia que nuestro país imprime en dichas competencias, que más de un competidor extranjero escogió Tierra Azteca para grabar su nombre como el más destacado a nivel mundial. Vean. Pues qué tal, aquí en México sí que se va a romper ese récord del baile de Michael Jackson. Y quiero agradecer a todas las personas que están entrando a Internet en este momento. Quiero mandar un saludo a toda la República Mexicana, en especial, por supuesto, a Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Veracruz. Bueno, me está llegando mail. Me dicen que si vamos a pasar el baile en vivo, por supuesto, ya va a ser el baile oficial y vamos a pasarlo en vivo, por supuesto, por Internet. El baile colectivo. Y bueno, aquí me dicen que está increíble que realmente los mexicanos se puedan unir, que hagan cosas tan inimaginables y de verdad. Así es, miles de mexicanos interpretando simultáneamente las coreografías de la canción Thriller. Generó tal expectativa en el mundo que jóvenes españoles adoptaron la misma idea, imponiendo hace apenas unas horas su propio récord. En Barcelona se realizó esta singular proeza con más de 700 personas, por lo que el insólito duelo de baile con México ya superó, como les dije, a los españoles. Porque en este monumento hay más de 40 mil personas, bueno, 12 mil registradas y 40 mil personas ya hay. Y ahorita les tengo también una buena noticia, que es que puedes grabar tu coreografía de Thriller y compartirla con el mundo. Si no pudiste asistir al Monumento a la Revolución, así que no te preocupes, invita a tu familia, a tus amigos, vecinos, a quien tú quieras. A grabar su propia coreografía de Thriller, subirla a la página de Teva Seca y compartir con todo el mundo este tributo al rey del pop, Michael Jackson. Y bueno, los últimos preparativos para iniciar el multitudinario baile coreográfico es uno de nuestros mayores símbolos históricos, el Monumento a la Revolución. Ya está todo casi listo, hay expectativa, hay muchos nervios, pero sobre todo hay un gran entusiasmo por parte de las miles de personas que están ahí. Desde hace varias semanas ensayaron, se prepararon para este gran momento. Así que vamos a enlazarnos nuevamente con Gabriel Hernández, que se encuentra allá en el Monumento a la Revolución. Gabriel. ¿Qué tal, Marínez? ¿Cómo estás? ¿Están a favor ratificarse el siguiente intento con 50 mil personas bailando Thriller? Es muy importante explicar por qué se está bailando en este momento en México Thriller, la canción que convirtió en un fenómeno mundial. La coreografía de esta canción realizada por Jackson en 1983, miren cuando yo nací, y donde apareció en medio del grupo de zombies bailarines. Esta canción ha sido reconocida como la más espectacular, este video, la producción en videoclip, debido a sus efectos especiales, a su maquillaje extraordinario. En este momento se está haciendo el quinto ensayo. Es el último ensayo que van a hacer todos los mexicanos. Y en un momento más vamos a también escuchar las mañanitas. Quiero agradecer a las personas que están entrando. Estoy recibiendo mensajitos de Facebook. Ustedes pueden entrar a Facebook, Diagonal TV Azteca, y aquí platicar. Les voy a... Aquí podemos platicar todo lo que ustedes quieran. Le quiero dar las gracias a David, a Efraín Pacho, a Jessica, a Maite Cecilia, a Jesús Fidencio, a Cintia Cadenas, a Checo Bravo. Un beso a todos ustedes, y aquí los espero para seguir chateando. Vámonos contigo, Gabriel, que seguramente estás muy emocionado, como todos nosotros, para ver el quinto y el último ensayo. Vamos contigo, Gabriel. ¡Qué impresión! De verdad, este fue el quinto y el último ensayo. Además que, bueno, hay muchísimas personas. Aquí también le están bailando, ¿eh? Ellos también deberían estar en ese monumento. Pero bueno, les tengo también una excelente noticia. Si todavía no se animan a subir su coreografía a la página de TV Azteca, a la página de Internet, les voy a dar un empujoncito para que se animen a subir su coreografía. Háblenle al vecino, a algún amigo, a sus papás que puedan bailar y que manden su coreografía, porque se pueden llevar la colección completa de Michael Jackson. La coreografía con mayor número de votos se va a llevar esta colección en DVD de Michael Jackson. Así que, yo que ustedes sí lo haría. Hoy Michael Jackson cumpliría 51 años de edad. Y en medio de la curiosidad que ha despertado esta convocatoria de baile, también está presente la noticia de la investigación forense, que ya confirmó que su deceso fue producto de un homicidio imprudencial. Una muerte que, pese a ello, sigue rodeada por mitos e historias truculentas. Veamos esto.